Tema número 3. Análisis FODA. La metodología análisis FODA es una técnica simple pero potente que se utiliza para identificar las virtudes de la organización, pero también las dificultades internas de la misma y a su vez hace lo mismo ante factores externos a la organización. El análisis FODA permite construir la planeación estratégica con base en el estudio interno de la empresa frente al contexto del mercado. Consiste en un cuadrante que identifica y enumera aspectos internos como las fortalezas y debilidades de la empresa y las entrelaza con aspectos externos como las oportunidades y amenazas del mercado y del entorno. Su función es desarrollar planes de acción. Estos deben estar enfocados en resolver los problemas situacionales de la organización en la industria. Además, direcciona la organización hacia su crecimiento aprovechando las cualidades positivas y oportunidades del sector. Analicemos cada uno de los términos que componen el análisis FODA. Fortalezas. Estas hacen referencia a las iniciativas que funcionan dentro de la organización, es decir, son internas. Para identificar las fortalezas de la organización se sugiere hacer las siguientes preguntas ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra organización sea especial? ¿Qué valoran nuestros grupos de interés en nuestra organización? Un ejemplo de fortaleza en una institución educativa será, puntaje de atención al estudiante de 10 puntos sobre 10, al garantizar tiempo de respuesta inmediata. Oportunidades. Estas hacen referencia a todos los factores externos favorables que podrían darle a la organización una ventaja competitiva. Para identificar las oportunidades de la organización se sugiere hacer las siguientes preguntas ¿Cómo podemos mejorar nuestros procesos de ventas, incorporación de clientes? ¿Cómo podemos involucrar más a nuestros grupos de interés? ¿Cómo podemos aprovechar los cambios que afectan nuestra industria? Un ejemplo de oportunidad en una institución educativa son las alianzas que se pueden generar con otras organizaciones para fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje. Debilidades. Se refiere a las iniciativas internas que no funcionan como se quisiera, ya sea por escasez de personal calificado, limitaciones financieras, falta de visión, entre otros. Para identificar las debilidades de la organización se sugiere hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que no les gusta a los clientes de la organización? ¿Qué podría hacer mejor la organización? ¿Por qué los clientes prefieren a la competencia? Un ejemplo de debilidad en una institución educativa será no contar con los laboratorios especializados para la formación de un programa que sí los requiera. Amenazas. Son todos los factores externos que representan un riesgo para la organización. Esto incluye competidores emergentes, cambios en las leyes, situaciones de salud ambientales, entre otros. Para identificar las amenazas de la organización, por favor, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué cambios en el sector son preocupantes? ¿Qué nuevas tendencias en el mercado se vislumbran? ¿Cuáles son las implicancias de un cambio de gobierno? Para finalizar, la matriz FODA será el modelo de planeación estratégica que se implementará para el desarrollo de un diagnóstico de las instituciones de educación y su gestión.